Testimonios De amor y de poder Amén, gloria al Señor Son las 10 de la noche con 30 minutos Hoy sábado 7 de junio de este año 2014 Estamos en las puertas del auditorio número 1 de la ciudad de Cochabamba Hemos recibido la bendición Ya terminó esta administración En la voz de su siervo amado Nuestro amado Pastor Ricardo Claudio Peñalosa Y por ello vamos a poder Rogar a nuestra hermana su nombre completo Cuántos años tiene Y desde qué lugar de Cochabamba se vino Amén hermano, mi nombre es Carmen Ticonacol Que tengo 19 años Y vengo de la zona sur de Cochabamba Desde Sibingani Olmedo Amado hermano, yo quiero dar mi testimonio De lo que el Señor ha podido hacer En mi vida anteriormente En la primera y segunda campaña No di mi testimonio Pero ahora quiero dar lo que el Señor ha podido empezar En primer día de campaña Porque el dicho de la campaña era bien claro Que si quieres sanar tus heridas Quizás yo muchas veces negaba Decía que estaba bien Pero no era así La primera campaña cuando pude asistir El Señor me reveló Las heridas que tenía en el corazón Las heridas profundas Que no habían cicatrizado Y que todavía había dolor Y entonces el Señor me iba mostrando La segunda campaña Revelándose como el médico De los corazones rotos De los corazones rotos Yo tenía el corazón roto Tenía el corazón destrozado Me dolía cuando el pastor hablaba Las palabras que realmente eran para mi vida Como si me estaría hablando específicamente a mí Como si supiera todo lo que yo había estado pasando Lo que había estado viviendo El Señor ha ido obrando Desde la primera campaña Segunda campaña Y hoy pudo desarmar Esos ríos de agua viva Yo estuve repartiendo volantes Para la primera, segunda, tercera campaña Repartiendo volantes Y aún cuando daba las vidas Al decirle que Vengan a beberles Esos ríos de agua viva Yo sentí en mí Sentí algo en mí Pero no sabía qué era Y al llegar aquí Al poder asistir aquí Pude sentir que yo también Estaba pendiente de Jesús Y también necesitaba De esos ríos de agua viva Necesitaba ser guinada De esos ríos de agua viva De ese amor bendito De ese amor que sana Que liberta Que restaura Y el Señor Jesús Ha podido restaurar mi corazón Sanar estas heridas Renovar mi vida Y le doy gracias al Señor Por haber tenido misericordia de mí Y por haberme sacado De aquel lodo Se da gozo De aquella basura En la cual yo me encontraba El Señor ha sido tan bueno Conmigo Que me ha mostrado su amor Cuando yo pensé Que nadie me quería Que nadie me amaba Que a nadie le importaba Pero el Señor Me mostró su amor En ese amor que nadie me había amado El Señor pudo consolar mi vida Pudo guinarme de su amor Pudo sentir sus abrazos Y sus mimes me animaba Como nunca nadie le había hecho Aún siento quebrante en mí Porque el Señor Ha podido sanar mi corazón Sanar esas heridas El médico de mi corazón Nosotros Han podido Hacerme esa operación Esa cirugía Mi corazón Y poder restaurar mi corazón Ya mi corazón No he visto No he visto lleno de su amor Estoy con mucho gozo Y con mucho quebranto Y muy agradecida Para el Señor Porque tanta misericordia Ha tenido para mi vida Viendo de lo que yo había sido Anteriormente El Señor No le ha importado Y había borrado todo aquello Porque yo era atormentada Con los recuerdos del pasado Diciendo que me van a decir Si yo he hecho tal cosa Pero no El Señor Ha podido cambiar todo eso Me ha podido cambiar Ha podido renovar mi vida Ha podido borrar todo aquello Que yo tenía Y ahora es como lo que quiero Estoy empezando de cero Con el amor del Señor El Señor Ha podido borrar todo lo malo Que tenía Tanto amor Ha desamado hacia mi vida Y hoy pude sentirlo Esos ríos de agua viva Corrían en mi interior Como bien dice su palabra Y estoy tan agradecida Y le doy gracias al Señor Porque el Señor No se ha olvidado de mí No se ha olvidado de mí Se ha recordado de mí Siendo yo una pecadora El Señor ha tenido misericordia Para mí Le doy gracias Gracias Señor Gracias Señor Yo sé que va a seguir Haciendo su obra Para mi vida Va a seguir obrando En mi vida Va a seguir restaurando Si aún hay algo El Señor va a terminar De hacer su obra En mi vida Va a seguir Va a seguir Con esta operación Que el primer día Bien pensado De mi corazón Porque yo guardaba Un rencor Bien guardado rencor Para muchas personas Y yo tratamos De ocultar esto Pero no El Señor Me ha revelado Me ha revelado De nuestro amor bendito Que perdona todo Y yo perdono A todas las personas Que me hicieron mal Tantas cosas Había pasado Tanto sufrimiento Aún como le decía Yo sentía Que a nadie le importaba Sentía que nadie Me quería Ni aún Mis padres Pero el Señor Me ha dado Ese amor Que nadie Me ha podido dar Mi amado Tanto Tanto amor Ha derramado Hacia mi vida Y le doy Gracias Gracias Señor Tanta misericordia Para mí Yo no merezco Un sin merecer Él me ha sacado De aquella basura Y ahora estoy aquí Y voy a servirle Todos los días De mi vida Voy a servirle Yo quiero servirle Como bien El Señor Conoce mi anhelo Desde que era niña Que yo quería servirle Pero Pasando por los 15 16 años Me había apartado Del Señor Había olvidado Todo aquello Todo lo que yo Un día le había prometido Pero ahora el Señor Recuerdo Que cuando las promesas Del Señor No tardes en cumplirla Y así lo voy a hacer Así lo voy a hacer Voy a cumplir Esa promesa Que yo le hice Le voy a servir Cada instante Cada minuto Y así Darle gracias Por haber restaurado Mi vida Por haber restaurado Mi corazón Por haber sanado Esas heridas Eso es todo Amado hermano Amén Amén hermanita Que gozo Ahora como está Como se siente Que es lo que hay En su corazón Hermana Que es lo que puedes decir Después de haber recibido En la primera campaña La segunda Y hoy Por supuesto En su gracia Y en su misericordia La tercera campaña Hermana Estoy muy agradecida En el interior Siento amor Siento esos ríos De agua viva Que hoy Se han desamado Siento todo eso Siento paz Siento alegría Siento gozo Soy tan feliz Tan feliz Y lleno de quebranto Y ese quebranto No es de dolor Es de felicidad Porque yo sigo Restaurada El Señor Me ha dado Ese amor Tan hermoso Y estoy muy feliz Amada Hermano Amiga, hermana Dios te bendiga mucho Dios te bendiga Dale gracias al Señor Tu Dios Jesucristo Rey Alza tus manos Alabando a tu Dios Es Jesucristo Tu Salvador Es aquel que murió En la cruz Por tus pecados Por tus pecados Derramando Su sangre Preciosa Que te limpió No podía sentir La presencia del Señor Inundando En nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho por mí No desnudar No desnudar mi corazón Y decir de todo Lo que ha pasado Y a llorar Las lágrimas Se me salían Y no podía Pagar Donde el Señor Ha sacado Esas heridas De mi corazón Testimonios Testimonios De amor Y de poder De amor De amor Que llenaba De amor Te amo Entra